Ya se ha abierto el cielo de un mundo en tinieblas Y en un pueblecito la luz descendió Cuna de Belén, noche de esplendor En un tierno niño florece el amor A su nacimiento se inquieta la tierra La esperanza del pobre empieza a vivir Y en su corazón renace la fe Porque Cristo niño le ayuda a crecer Por eso que nadie se duerma esta noche Vigilia de cuerdas y bombo será Porque Dios se asoma en el rostro de un niño Anunciando una aurora de paz Los sabios del mundo que buscan señales Inician su marcha camino a Belén Hacia la verdad de una nueva luz Que al fin de la senda se hará sangre y cruz Los tiranos tiemblan ante esta noticia De un rey que ni cetro ni espada tendrá Pero que de amor, de justicia y paz Su reino en la tierra establecerá Por eso que nadie se duerma esta noche Vigilia de cuerdas y bombo será Porque Dios se asoma en el rostro de un niño Anunciando una aurora de paz Vigilia de cuerdas y bombo será Porque Dios se asoma en el rostro de un niño Anunciando una aurora de paz Siglos han pasado desde su venida Cada noche buena le anuncia otra vez Y en el corazón que sabe esperar De la vida el rumbo comienza a cambiar Ricos potentados son hoy solo sombras Sus glorias con ellos murieron al fin Pero de Jesús, el reino de paz Por todos los tiempos prevalecerá Por eso que nadie se duerma esta noche Vigilia de cuerdas y bombo será Porque Dios se asoma en el rostro de un niño Anunciando la aurora de paz En el rostro de un niño